Y es el momento de continuar con esta quinta parte de esta entrega de los premios. Muy bien y comenzamos ahora con el rubro Equipamientos Comerciales, primer premio nacional a la excelencia 2017 por segundo año consecutivo para Santa Fe Equipamientos. Santa Fe Equipamientos se lleva el aplauso porque es una empresa familiar que desde hace casi 3 años brinda soluciones a su medida en equipamiento comercial. Santa Fe Equipamientos ofrece calidad, amplia variedad de marcas líderes en el mercado, ofreciendo oportunidades de crecimiento al comercio de Santa Fe Cine y de la región. Santa Fe Equipamientos ubicado en la famosa avenida Blas Parera 7741 con el mejor equipamiento para el rubro gastronómico. Santa Fe Equipamientos es la excelencia en su comercio, felicitaciones. Y es un aplauso terrible el que se lleva a Santa Fe Equipamientos. ¡Vamos! Media